Te voy a lavar, güey. Estos, estos recién acaban de torturar a niños. Una niña de 15 años embarazada, güey. Tres niños torturados, mira. Aquí, en el silla, frente. Ahí están, mira, mira. Tanqueta, tanqueta, zorrillo, zorrillo. Y no me dejan ni siquiera ver a los niños que son mis primos. Son mis primos. Voy a entrar. ¿Cómo han decidido? ¿Quién? Lo tienen ahí adentro y no quieren dejarlo adentro. Hola, buenas tardes. Yo necesito ir a los niños. Yo soy el primero. Fui, soy el señor de guardia. Lo primero, los cocheos de afuera. Otra amenaza que haga, no los dejo entrar más. ¿Ya? Ya, no los dejo los disparos. ¿Qué amenaza? Y usted... Yo estoy hablando con usted. Entonces usted, patear y torturar a los niños, eso es legal con usted. Eso está bien. ¿Está bien? Está bien. No sé lo que es familia suya, pero pregunte. ¿Y mi hija? Ahora, pero está un mal. Estoy enfermando. Y los niños, ¿cómo lo tienen? Y yo le estoy explicando a usted la situación. Yo vengo a preguntar por ello. Necesito verlo porque necesito detalladamente explicarle al abogado en qué condiciones están ellos. Eso es lo que necesito yo. ¿Pero no escuchó a mí lo que le dije? Ya. Necesito por eso, necesito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Ahora yo le voy a responder. Todavía no me traigan el procedimiento. Hay un procedimiento policial donde hay un detenido. Ella no está detenida. Pero me tiraban a la quince igual. No está detenida. Lo que yo tengo conciencia. No está detenida porque si no estaría adentro. No está detenida porque si no estaría adentro. No está detenida porque si no estaría adentro. Porque yo no sé siquiera a menor detalle que estoy enferma. Pero ¿cómo entonces usted tiene detenido a alguien sin saber por qué está detenido? Está escuchando. Yo no tengo conocimiento. El personal que lo dotó sí sabe, pero yo no. ¿Cómo usted no? Usted entonces... Ya. 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 Necesito verlo. Esos son niños. Son menor de edad. Ya. Pero va a dejar a verlo porque son mis primos. Ya. Y entonces en este momento usted no sabe por qué está detenido. Ya. No, para que quede claro. Ya. O sea, está claro. Me dijeron que tienen detenido a los niños, pero ni siquiera sabe por qué los tienen detenido. Entonces, eso está claro. Yo voy a entrar en los ojitos. Voy a ver también. Voy a ver también. Y. Yo. Me. Gracias.